La colonia Aldao se encuentra trabajando, nos encontramos trabajando con la convención comunal, con las instituciones intermedias y bueno, terminando algunos proyectos como es el proyecto ambicioso que habíamos empezado hace cuatro años, que es el cordón cuneta en 27 cuadras de la localidad, así que en la zona urbana estamos en la última etapa, las últimas tres cuadras que nos faltan, que bueno, se vio un poquito demorado por las condiciones climáticas, pero bueno, ahí estamos. Tenemos presentado el proyecto de la red de distribución de agua potable, que también está terminado, está la firma del ministro esperando algún subsidio como para que ayude a paliar. Sabemos que es una obra muy costosa y que bueno, toda la comunidad no lo puede absorber por sí misma. También estamos en la última etapa del proyecto de cloacas, que bueno, está financiado una parte, es un proyecto caro, pero bueno, está financiado una parte por la comuna y la otra parte por el Ministerio de Infraestructura. Cuando hablamos de cloacas, me permito interrumpirlo, hablamos de salud pública, porque evidentemente son de esas obras silenciosas, no demasiado visibles, pero que redundan indefectiblemente en la calidad de vida de la población. Sin duda que es así, tanto de cloacas como de red de distribución de agua potable, es salud pública. Aparte, bueno, sabemos en la zona en que nosotros vivimos que tenemos un problema de las napas superficiales, que hay mucha contaminación con los pozos ciegos, yo creo que una de las prioridades antes de cualquier otra obra es la realización de cloacas y de la distribución de agua potable a domicilio. También estamos muy expectantes con el acuerdo que se firmó días atrás entre la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe, para la ampliación de la red de gas que tiene Córdoba hasta los pueblos limítrofes con la provincia de Santa Fe, que Aldao también estaría incluida dentro de ese alargue que vendría de la provincia de Córdoba, más precisamente de la localidad de Severo. Así que, bueno, seguimos trabajando en eso, seguimos trabajando en los caminos rurales, en lo que es la limpieza, en lo que es el aterreplenamiento. Por lo tanto, tuvimos la suerte de realizar la conexión por la ruta 65 hacia Colonia Vigán y por un camino comunal hacia Colonia Ojentoble. Yo creo que eso vino a aliviar muchísimo lo que es el tránsito en la zona y sabemos que, como digo siempre, es una zona tambera que el 75% de la economía de nuestra localidad depende del tambo, ¿no? ¿Hoy un poquito mejor el tambo? ¿Ya se empieza a notar o todavía no? Sí, sí, hoy se empieza a notar, bueno, una, la condición climática, que realmente tuvimos un año nosotros muy bueno, en el cual, bueno, las pasturas se desarrollaron normalmente, las cosechas de maíz, hoy se está empezando a cosechar las hojas con muy buenos rindes. Y, bueno, eso ayuda y la leche ha tomado valor. Lamentablemente, tenemos que decir, pues, por la falta de leche, tuvimos que caer la venta de muchísimos tambo, muchísimos tambo que dejaron de producir para que llegue la leche a este valor, ¿no? Lo que necesitaríamos es algo de estabilidad, sin duda, es difícil trabajar en un contexto de una economía tan volátil como la que tenemos, ¿no? Hugo, usted mencionaba la posibilidad del gas. Esto, evidentemente, también, hablamos de mejora en la calidad de vida de los aldaenses, pero, evidentemente, también puede ser un factor de desarrollo muy importante para, bueno, aquellas empresas que cambiarían notoriamente algunos costos fijos, ¿no? Sin duda que sí, yo creo que el gas y electricidad es fundamental. Cualquier empresa que se quiera radicar en nuestra zona, tenemos conectividad, tenemos rutas pavimentadas que llegan, pero si no tenemos gases, es muy difícil. Y electricidad, electricidad, yo creo que también hay una deficiencia en lo que es el abastecimiento, en lo que es línea, en lo que es mantenimiento de línea, bastante grande. Sabemos que en la zona rural hay mucha demanda por los tambos, los tambos hoy demandan muchísima energía por los equipos de frío y por lo demás, y realmente hacen falta mejora en lo que es mantenimiento de línea, ¿no? Hugo, siempre lo decimos con la autoridad que nos da recorrer la región permanentemente, siempre que nos acercamos a Colonia Aldao, observamos, aún en un contexto nacional de dificultades muy importantes, que se sigue avanzando y que, bueno, la prolijidad es una característica de la localidad. Nuestro reconocimiento. Muchas gracias por estos minutos. No, bueno, muchas gracias por sus conceptos, y bueno, realmente tratamos de que esto sea así. Sabemos que la idiosincrasia de nuestra localidad, de nuestros pobladores, es de ponerle el hombro ante la adversidad, así que, bueno, yo espero que eso siga así, y nuevamente muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presentes en nuestra zona. Gracias. 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 Gracias.